Hablamos, Isra, del apartado de las psicofonías. Bueno, pues hablas en el libro de varias psicofonías y de que, bueno, creemos que es cierto que es algo subjetivo y que está sujeto a interpretaciones. Además, puede haber muchos factores, sobre todo si se graba en el exterior, pero ¿nos puedes contar sobre una voz captada en el plató de Cuarto Milenio y que descubriste tú editando? Sí, sí, lo puedo contar. Además, esto salió emitido. O sea, en cuanto se enteró Iker, mandó una cámara, bueno, me hizo salir así en un momentito de esto de fama. Pues era editando la parte del plató de un reportaje que se llamaba El fantasma negro de Clara Taocés. Clara Taocés es la persona más, vamos a ver, la máxima buscadora. O sea, está constantemente persiguiendo lo imposible, siempre con la grabadora en la mano y demás. Y venía de un caso investigando en un domicilio de una familia que había una presencia oscura, maligna. Estaban muy incómodos en la familia, decían que pasaba cosa. Había una presencia que acechaba al niño, sobre todo, al niño de la familia. Y fue Palomana Barrete al domicilio y, bueno, mencionó cosas, centró su atención en el niño, efectivamente, pero dio un nombre, dijo algo de una presencia llamada Michael, que no encajaba. Y, bueno, la cosa se quedó ahí y no se ahondó más en el tema. Entonces se montó el reportaje, yo monté el plató, estuvimos trabajando en el tema. Y el mismo día de entrega, lo último que hago cuando se termina el programa es verlo entero en Play como un espectador, ¿no? Para hacer la última revisión, que no se haya quedado nada mal, etcétera, ¿no? Y entonces noté que en la entrevista que estaba dando Clara en plató, que estaban Inger Jiménez, Clara Tavoces y el doctor Pertierra. Pues había un ruido, ¿no? Un ruido normalmente, pues si se cuela un ruido lo tienes que quitar y ya está, que puede ser el ruido, ¿no? Pero nada justificaba el ruido. Yo tenía, yo tengo todas las cámaras a mi disposición siempre, ¿no? Yo puedo ver el plano general o el plano de cada uno de ellos o lo que me da la grúa. Y entonces revisando las cámaras digo, pero este ruido de dónde sale, ¿no? Y parecía una voz. La cuestión es que era como un quejidillo y tal. Y otra cosa que tengo yo a mi disposición como editor allí en Cuarto Milenio es que tengo los micrófonos de todos los invitados por separado. Y entonces los fui aislando y descubrí que el ruido no entraba en el micrófono de Iker y no entraba en el micrófono del doctor Pertierra. Solo estaba en el micrófono de Clara Tavoces. Lo que descartaba, para mi entender, que fuese un ruido en plató. Porque un ruido en plató, estando ellos en la misma mesa, más o menos próximos, ¿no? Si se cae algo o cualquier cosa, pues se cuelan los tres micrófonos, ¿no? Incluso con un poco de suerte puedes triangular. Mira, suena un poco más fuerte en el de Pertierra, pues ha pasado a la izquierda. Pero en este caso no sonaba nada absolutamente en el de Iker y no sonaba nada absolutamente en el doctor. Solo sonaba en el de Clara. Y claro, aislando el micrófono de Clara encima se oía un poco mejor, ¿no? Y entonces parecía una voz y parecía decir algo que podía ser Oh Mike, ¿no? O al menos eso fue la interpretación máxima de Clara, ¿no? Pero Oh Mike. Y claro, encajaba con lo que había dicho Paloma, que había mencionado Michael. Claro. Que además no pegaba. No se había avanzado por ese tema. Michael se había olvidado. Nadie había hablado de Michael. No había nada de Michael. Pero Michael reivindicó su presencia a través de una voz que, por supuesto, es imposible. Cuarto milenio no es un domicilio ruidoso, no es un casillo abandonado. Es un plato de televisión insonorizado, los micrófonos son muy buenos, todo el mundo guarda silencio. Entonces, pues fue un descubrimiento bastante sorprendente. Una de esas cosas que uno no se explica y dice tú, pero no dices, ¿cómo puede ser? Y lo mejor de todo esto fue la reacción de Clara. Porque yo le dije, Clara, he encontrado esto, ¿no? Me ha pasado esto. Ella venía del domicilio de esta gente donde la presencia se mostraba hostil. Y entonces Clara se asustó y dijo, Dios mío, lo llevo pegado. Claro, que te diga una compañera que realmente esté asustada de tener al fantasma negro pegado y durmió una semana entera con la grabadora en la mesita de noche por si le decían algo más. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es inexplicable y maravilloso. Estaban diciendo en el chat Sigur Ros Mallorca, este espectador se le pegó un fantasma. O sea, me lo estaba diciendo antes de que tú lo dijeras. Y mira, Pablito está conectado y te manda aquí un auténtico crack. Buena persona, gran profesional. Su libro es una crónica maravillosa. Dice, si contara todo lo que sabe, tendría para escribir 20 libros. Así que te manda aquí un saludo. Con mucho de menos a Joao Prestes y sus casos. Y para terminar, Juan, primero, presentación. Madrid, cuéntanos, fechas. Sí, es el próximo lunes en la librería Reno, en Madrid, entre Bilbao y San Bernardo. Ahí estamos. Y me va a acompañar Clara Taoces, además, porque yo no soy muy educho en estas cosas. Me sentía un poco inseguro. Dije yo, voy a pedirle a alguien que me acompañe, ¿no? Y Clara, que sale mucho en el libro y que además somos el yin y el yang, ¿no? Porque creo que nos complementamos muy bien en ese aspecto. Pues le dije, Clara, vente conmigo. La viene encantada. Además, claro, ya sabéis que no solo reportera, sino que ha escrito también muchos libros. Entonces, me viene fenomenal tenerla por allí. Así que nada, espero veros. Es verdad que el sitio es de aforo reducido. Yo, como escritor novato, he preferido quedarme con un sitio pequeño y llenarlo. Claro, claro, claro. Al estar uno grande y tenerlo vacío, ¿no? Porque me da miedo, por la repercusión que tiene Cuarto Milenio, que se haga mucho eco. Pero más miedo me da que no vaya nadie. No, eso no va a ser así. Lo vas a petar, ya lo verás. Así que nada, lo pasaremos bien allí. El 20. Repetimos, porfa. 20 horas. Librería Reno a las 7 horas. Librería Reno. Vale. Y por último, vamos a hablar ahora mismo a continuación sobre Belchite. Pues ya, introdúcenos un poco la materia, que también has tocado mucho tema Belchite y tienes tus propias historias con Belchite. Tengo algo que decir de Belchite porque me acaba de pasar recientemente. Bueno, Belchite fue el primer reportaje que yo tuve que hacer en Cuarto Milenio. Según entré, el primer día me enfrenté a la operación Belchite, que además era un despliegue técnico. ¡Ostras! Cuarto Milenio se puso a tope. Se usó incluso un dron, que ahora suena muy tonto, todo el mundo tiene un dron hasta para sacar al perro. Pero entonces era como el Nova más, ¿no? Entonces teníamos planos aéreos por primera vez en Belchite con los campanarios semiderruidos y tal, aquello era maravilloso. Y hubo una cosa, una cuestión de... Joaquín Abenz había estado una semana antes y sabiendo que íbamos a tener un reportaje sobre Belchite nos mandó la grabación y había una extraña psicofonía. Y me sorprendió mucho, lo cuento en el libro, pues porque... O sea, no era trucaje porque me estaban dando el material bruto de la cámara, ¿no? Pero lo que tengo que decir no es la historia de la psicofonía y cómo me sorprendió, sino que era un coro de iglesia que sonaba cuando la familia de Abenza y él estaban en una iglesia derruida, ¿no? Y se explicó, porque poco después supimos que desde el pueblo nuevo de Belchite llamaban a misa por megafonía. Entonces tengo que decir que el otro día me llamó Joaquín, me ha invitado a estar en el último pedraño, este viernes, y tuvo que corregirme o corregirme o darme su impresión sobre esta parte de la historia porque nosotros en Cuarto Milenio lo lanzamos como la respuesta a la psicofonía, ¿no? Y él no está de acuerdo. Dice que es una buena hipótesis pero que nunca se pudo comprobar que la grabación de su cámara correspondiese a la llamada de nuevo Belchite por megafonía. Dice que él no lo escuchó en ningún caso estando ahí en persona y demás, ¿no? Entonces conste en acta aquí que don Joaquín no da por explicación válida. Yo lo reflejo en el libro porque fue la explicación que dio Cuarto Milenio y yo me... Claro, oficial, digamos. ...el equipo de redacción y si la dan por buena yo también, ¿no? Pero conste que no es aceptada por Joaquín Abenza plenamente, si bien es la más plausible, pero no estamos... Entonces ahí queda dicho. Belchite es impresionante, si habéis estado ahí lo sabéis y os dará para mucho programa seguro. No, no, no.